Máxima FM, conoces la frecuencia, búscanos en tu comunidad, Máxima FM, Madrid, Cataluña, Aragón, Valencia, Baleares, País Vasco, Galicia, Murcia, Andalucía, Extremadura, Canarias, Castilla y León, Asturias, Celta, Melilla, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria, Navarra. Para todo el país, para todo el mundo, Máxima.fm, Máxima FM, Radio TV. Sábado, 5 de la tarde, a partir de ahora y hasta las 8, La Casa. La Casa, 180 minutos de sonidos electrónicos, en Máxima FM, Castillón, 105.1, La Casa, con Alfonso Cabello, algo diferente. Bienvenidos. Bienvenidos a La Casa, un sábado más. Ya estamos de lleno metidos en pleno verano, como aquel que dice, porque las temperaturas que estamos teniendo en la provincia de Castellón son espectaculares. Estamos teniendo un clima y un tiempo envidiable para muchos, y para otros pues un poco agobiante, porque hace ya calorina, calorina de la buena. Saludos de quien te habla, Alfonso Cabello, desde Máxima FM, Castellón, ya lo has oído, desde la 105.1. Aquí comienza La Casa, estaremos juntos hasta las 8 de la tarde, disfrutando de la mejor música. Hoy, además, un día especial, dado que vamos a tener una programación exclusiva y muy interesante. Y tenemos invitados, tenemos invitados de lujo y tenemos también a los de costumbre. Saludaremos a nuestro experto en Remember, señor Jaime Fuster, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo muy bien. Vicky Murex, buenas tardes. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. También bien, ¿no? Muy bien. Pasando calor. Mucha calor, mucha. Vienen los dos con la maletita preparada, sobre todo hoy con muchas ganas, me imagino que Jaime, puesto que va a poner más música que habitualmente. Hoy vienes más motivado, supongo, ¿no? Más motivado y muy bien preparado. Un poquito, ¿eh? Y tenemos, como te decía, invitados especiales. Ya saludamos sin más al señor Roger. Muy buenas tardes. Responsable del disco Sala La Mina en Valduxó. Buenas. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin pasar por estos micros, eh? Pues la verdad que sí. Ahora, pues, cerca de dos años. Cerca de dos años. Qué poca vergüenza tenéis, ¿eh? Un poquito. Qué poca vergüenza. Bueno, Roger, que está aquí con nosotros para contarnos muchas cosas. Vamos a hablar de lo que hay esta noche en La Mina, de lo que hay la semana que viene, de lo que habrá dentro de unos meses. Hablaremos de todo eso. Y hablaremos enseguida. Pero lo primero que vamos a hacer para comenzar, como siempre hacemos, es escuchar uno de los temitas que te vamos a proponer durante esta semana aquí en la casa. ¡Bienvenidos! Estás escuchando La Casa en Máxima FM Castellón, 105.1, con Alfonso Cabero. Tu frecuencia en Castellón, 105.1, Máxima FM. Nómadas del día, habitantes de un planeta extinguido. Despertar de vuestro letargo, invadiendo por una sola noche. La FED Discotec. Sábado 12 de mayo, vuelve por una sola noche. La, 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 la Meta Calca. Retrospective Calcat. En cabina, Santi DJ, Tony Rico. Y tras más de dos años sin pisar una cabina, el set especial de Coco DJ. La, 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 la Meta Calca. ¡Viva! Hazte ya con tu entrada anticipada para la fiesta del año en la FED. Infórmate de los packs especiales con cena incluida. Parecía imposible reunirlos de nuevo. Acude a la llamada. Sábado 12 de mayo. Calcats. Mundo de ilusión y fantasía. La FED Discotec. Polígono Los Cipreses. Castellón. Está, 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 está. Escuchando. La Casa. 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 Escuchas La Casa. Acabamos de despedir al señor Roger de la mina. Y unos que llegan, otros que se van o viceversa. Tenemos a otro invitado de lujo. Ya te lo hemos dicho al principio del programa que hoy vamos a contar con invitados de un buen nivel, un gran nivel. Y a mí me llena de orgullo y satisfacción además presentar al señor Coco DJ. Buenas tardes, Coco. Buenas tardes, señor Alfonso. ¿Cuánto tiempo sin verte, sin escucharte y sin tenerte aquí? Bueno, la verdad es que sí, estamos un poquito apartados, retomando un poquito otra vez en el mundo de... La producción nunca la hemos dejado, pero... ¿Siempre has estado ahí? Siempre hemos estado ahí, vamos retomando un poquito las cosas y bueno, supongo que me verás más a menudo. Más a menudo. Nos alegra, nos... a mí personalmente me llena, como te digo, de orgullo y satisfacción, no es ninguna broma. Me alegra muchísimo que te... Me recuerdas al rey. Lo digo un poco con sorna, pero es así, ¿eh? Me enorgullece y me gusta. Tus producciones las vamos poniendo, las vamos escuchando, las vamos pinchando, las vamos bailando. Y de hecho, bueno, ya para arrancar en el día de hoy que vas a estar con nosotros, la que está sonando de fondo, ideal, playita. Playita, sí. Playita, es que viene, vamos, que ni al pelo. Sí, ahora es un tema que está enfocado un poco pues para este tiempo, ¿no? Para tomarte tu primera copita y abriendo sesión y un tema muy gracioso, ¿no? Pues yo creo que con el ratito que llevamos de programa es ahora un buen momento y, pues sobre todo, por la hora que es para eso, para relajarse un poquito y disfrutar de la playita. Vamos a escuchar la producción de Kim Sans y Coco DJ. Ahora lo he dicho bien. Sí, perfecto. Vamos a escuchar. 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 Playita, playita, así se llama este tema que acabas de escuchar. Sí, 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 la verdad es que sí, se hace un gran recordatorio, una gran sala y a un gran momento, ¿no? ¿A uno solo? Hablo en global, ¿no? Un momento, un momento, un momento de una época que fue muy bonita, ¿no? Aquí en Castelló, ¿no? Y que marcó un antes y un después en muchísima gente y sobre todo en la música a nivel provincia de Castellón y parte del extranjero, ¿eh? Porque llegó también por la zona norte de la provincia, sur de Tarragona, el norte de Valencia, o sea, se expirió bastante. Aquellos, como dicen ellos, lo llevan en su sangre, ¿no? Son calcaderos de pro y, bueno, de hecho, contamos mucho con ese público esta noche, ¿no? Bueno, pues eso es lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar esta noche? Pues es precisamente un retrospective y ahora mismo lo que vamos a hacer es disfrutar de uno de los temas retrospective que seguramente podremos escuchar esta noche. Estás escuchando La Casa. La capital se mueve. Máxima FM. Castellón. Uno de los temas que suena directamente de la maleta de Coco DJ que está ahora mismo limpita, recién sacadita del horno, sin polvo ni nada por el estilo. Está recién reinaugurada, remasterizada y resufrida. Con ganas, me imagino, de pinchar otra vez. Sí, sí, con muchas ganas. Pienesas que vas a poner esta noche y tienes tanta música que no sabes por dónde empezar. Estoy por hacerme una pequeña chuletita y ponérmela ahí, ¿no? Como los grupos, qué canción va detrás. Un tracklist, bueno. Un tracklist porque... No te va a hacer falta. No va a hacer falta. Las tres primeras. Esto es como montar en bici. Bueno, la verdad que tengo ahí casi 200 y no sé por dónde elegir, ¿no? Bueno, pues para muestra valga este tema que acabas de escuchar. Pues, bueno, Michael Proctor, un pedazo de vocalista británico, el The Rotter Salon, un pedazo de tema con una calidad impresionante. Seguro que esta noche lo bailamos, ¿eh? Ok, lo que voy a hacer es... I was just messing around in here, and we're going to catch some of these things, because we've got all these fine ladies over here on the side, and I know they want to throw their hands up. Come on, ladies, tell me how you feel. And we got all the guys in the back, even the drunk guys in the back. Throw your hands up and let me know you've been here tonight, because tonight we're going to have a serious party, because we're about ready to take a ride. Do you want to ride with me? I want to know. Do you want to ride with me? Come on! That's cool. That's cool. ¡Gracias por ver! 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 Puedes tener suerte en un día acabarlo y puedes tener un poquito de menos suerte a lo mejor te tienes que tirar un par de semanas o tres... Depende de lo que quiera uno transmitir o que quiera calentarse la cabeza y destacar un poquito por encima de los demás eso va en función del productor ¡Gracias por ver! Hay un elenco de productores jóvenes en la zona de Castellón, zona de Tarragona pues que están ahí haciendo sus pinitos y bueno, ya sabes que la producción es un mundo muy difícil y están empezando a trabajar y bueno, ya hago un poco el enlace en el trabajo final en la supervisión y bueno, y el enlace con la editorial para poder colgar los temas y bueno, tengo el estudio Univision Work Studio pues donde me dedico a producir para otra gente O incluso puede venir la gente que tiene el tema medio hecho no lo tiene muy claro y hay que darle el último empujón Tú ayudas un poco Es una especie de colaboración Puede decir así Como por ejemplo el caso que ocupa ahora mismo el tema que estás en la unidad de fondo que ha tenido una aceptación en los últimos días en redes sociales muy buena Doy fe porque yo, bueno fui uno de los que dije me ha tocado la fibra, es verdad porque tiene ese sonido old school que se llama ahora Sí, es un guiño al pasado con un clásico del Take Me Away queríamos hacerlo, no calentarnos la cabeza queríamos que fuera sencillo, clarito que no te molestara en ningún momento y que respetara un poco las melodías originales y como te he dicho un guiño al pasado con esos sintes clásicos a lo Chiquain que es un productor que a mí siempre me ha trastocado y bueno, creo que la aceptación ha sido muy buena por parte del público y no la esperábamos para nada Pues lo vamos a escuchar ya lo tiene sonando de fondo este Take Me Away es una versión muy especial de todo un clásico de Four Strings que a mí personalmente me encanta que contiene además los vocales originales si no me equivoco la verdad es que sí y que suena así de bien ¡Suscríbete al canal! 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 Máxima FM Radio Davis Nómadas del día Habitantes de un planeta extinguido Despertar de vuestro letargo Invadiendo por una sola noche La FEDDiscotec Espíritu Carta Sábado 12 12 de mayo, vuelve por una sola noche, la neta calca, retrospective calca, en cabina, Santi DJ, Tony Rico, y tras más de dos años sin pisar una cabina, el set especial de Coco DJ, la neta calca, hazte ya con tu entrada anticipada para la fiesta del año en la FED, infórmate de los packs especiales con cena incluida. Parecía imposible reunirlos de nuevo, acude a la llamada, sábado 12 de mayo, Calcats, mundo de ilusión y fantasía, la FED discotec, polígono Los Cipreses, Castellón. Está, 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 escuchando, la casa, casa, casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tremendo el tema que acabamos de escuchar, también está aquí hoy nuestro experto en grandes clásicos, hoy es un día especial también para nuestro amigo Jaime Fuster, porque bueno, él suele traer temas Remember, suele poner 4, 5, 6 temas clásicos, Remember, Retrospect y tal, hoy es un día especial porque se ha venido con la maleta, vamos, ya ves que lleva una lista aquí de temas inagotables. Ya lo hemos visto ya. Y bueno, el primero de los temas que ha sonado de su maleta ha sido el que acabamos de escuchar, ¿tú mismo? Pues hemos escuchado el tema de Aquapura, el 70, un tema muy, muy melosete, muy bonito. Un tema de primerita hora, pero luego se convirtió en uno de esos que movía la pista a la hora que lo pusieras, ¿eh? La verdad que sí que fue un tema de referencia, si recuerdo mal que era una época de veranito o algo donde estaba cenando y encajaba de maravilla. Verano del 2004, 2003. 2003, tengo yo por aquí, puede ser que sea 2004. 3, 3, 4, por ahí andaría. Regresamos al presente, ¿eh? ¿Y con qué vamos a quedarnos ahora mismo, Coco? Bueno, pues quedamos con un trabajo que va a salir por el sello de Lima Music, con lo cual tengo muy buena relación con la gente esta de Valencia. El tema es One Love, One Show, un trabajo que hemos realizado con Pascual Roca, Toni Carrillo y un servidor en Univision Worker Studios. Un tema vocal de corte TED y, bueno, esperemos que... Fresquito. Fresquito, sí. Un tema fresquito. Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Pues lo vamos a escuchar. Muy bien. Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Un tema fresquito para las pistas y un poco más actual, ¿no? Gracias por ver el video. 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 No matter where you're from, let us come together, united by the sound of the movement. We're drumming, we're grooving, keep grooving, yeah, yeah, yeah. One heart, one soul, one voice, whoa, whoa, whoa. Sing it, one love, one love, one love, whoa, whoa. What a love, what a love, what a love, what a love. What a love, what a love, what a love, what a love. What a love, 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 what a love. Ya has localizado tu frecuencia. Esto es La Casa Máxima FM. Otro clasicazo que apenas ya necesita ni presentación casi, ¿eh? Bueno, el tema es el Esme Club de la formación Now. Tengo que decir que es uno de los vocales donde las líneas vocales son de un altísimo nivel, ¿no? La línea del chico y la línea de la chica, la fusión que interactúan entre ellos y luego una de las voces que está procesada me parece de nivel alto. ¿Y cómo ha funcionado este tema en pistas, eh? ¿Cómo ha funcionado siempre este tema en pistas? En cuanto a armonías y en cuanto a la composición musical y en cuanto a lo que te comentaba de las líneas vocales, ya no en sí la ejecución de la línea vocal, sino la línea armónica que está diciendo es muy, muy, muy bonita. Bueno, pues el Esme Club es uno de los temas que seguro va a sonar esta noche. Estás haciendo aquí el warm-up un poquito, ¿eh? Te va a venir bien y todo, ¿eh? Estoy por pedirle la cuenta ya al chico de la sala y casi irme a casa, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.